Ok, mi mamá tiene mucho frío, entonces le vamos a prestar esta de Drew, a ver cómo le queda. Ay, Dios mío, gigante. Ay, Dios mío, pesa horrible. ¿Qué haces, mamá? Pues tratando de ponerla. ¡Qué ploma! Y ahora les voy a contar un poema. La Rosalía. Muy bueno. Tiene drama, tiene belleza. Belleza, tiene, no sé. ¡Rosalía, mame ya! ¡Qué horror de veras contigo! Dormiste toda la tarde desde las que veían. Las tres y cuatro, las cuatro. Exactamente. Las cuatro y además me fui ya, fui al parque de la China. A unas cosas, otras cosas. Me compré mi crema, fui por galletas y tú. Hola divas, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de compartirles que a partir de lunes voy a empezar a subir videos en el canal de YouTube de Alex. Alexa, ¿y a ti quién te dio permiso? Tú cállate, tú cállate, tú cállate. Y mi primer video va a ser reaccionando a los chicos de Privé. ¿De Privé? Alexa, tú ni los conoces. Y quiero que sepas que mi favorito se llama Or... Alexa, cuidadito. Or Naime. ¿Qué te creías, bobo? Más te vale. En fin, divas, no se lo pierdan. El lunes les va a encantar. Siempre divas. Ok, mami, pon tu nariz en el punto blanco. ¿En este? Sí. Ok. ¡Hola! Ay, hola guapo. Hola. ¿Tienes novia? Estás bien precioso. ¿Qué? ¿Puedes ser de los dos? Siempre divas. ¡Houses! ¿Recuerdan esta chamarrita? Pues hoy la vamos a decorar. ¡Vamos! Ok, para decorarla tenemos todo, todo esto y eso de ahí. Y me va a ayudar mi primo. ¿Cómo crees que nos quede jabón? Mal. Ok, tenemos un problema. No sabemos cómo se pegan estas cosas. No sé qué es esto. Está muy difícil. Ya tuvo que venir mi mami a ayudarnos. Nos está ayudando a descubrir cómo lo haremos. ¿Estás lista, ma? Sí. ¡No! Ok, desérenos suerte. ¡Logramos poner el primero! Ok, listos para ver cómo quedó. Una, dos... ¡Miren! ¡Está increíble! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Miren, miren, miren. ¿Qué tal, eh? Denle like si les gustó para que sigamos decorando más cosas. Primer día intentando aprender por Luis. Ok. Vamos. Venga. Vamos por una frase sencillita, un básico. ¿Va? ¿Cómo estás, bebé? Se diría. Ok. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, bebé? Bien. ¿Y tú, mi amor? Mi Dios, qué sueño. Sí. Mi Dios, qué sueño. Sí, sí. Sí, es cierto. Te amo y punto sería... Yo te amo, punto final. 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 Yo más. Yo más, preciosa. Yo más, yo más. Eso es algo que todos se sabe. Todos sabemos que yo te amo más. Yo te amo, punto final. Pues la que tiene pelo rojo. Está bien bonita. Alex Junior, no molestes a Ilika. Ni siquiera sabemos si es su novia. Cállate. Ay, bueno. Qué amargado son. ¡Viva TikTok! ¡Viva mi mamá! Aunque me peguen con la chancla. ¡Viva mi novia! Alex Junior, tú ni tienes novia. Claro que sí tengo. Tú solo estás envidioso porque nadie te quiere. Nadie te quiere. Alex Junior, como sea. ¡Viva México! ¡Viva México! Sí, soy TikToker. Lo sabes, hago TikToks y así. ¿Qué pasa, papi? No, no, güey. ¿Está bien? Este, sí. Estaba hablando de que se veían bonitos. Sí, te aviste. Gracias. Cuéntate. Alejandro, ¿qué estás haciendo? ¿Rosalía? No, soy yo. No, soy yo, hombre. Para empezar. Es que estoy tomando el sol. Estaba muy cansado. Ni hay sol. No. Oye, Alex, ¿quién es la Rosalía? Todos están comentando sobre ella. Es una cantante muy famosa y muy hermosa. Mira, es ella. ¡Guau! ¡Está hermosa! Sí, pero ya no la veas que me pongo celoso. Creo que me gusta. Alex Jr., retráctate. No, es mía. Ya lo ganaste. ¡Alex, tú! Para todo cambio. Alejandro, Alejandro, bájate de ahí. Ahí viene el policía. Ya huía al policía. Ya huía al policía. Bájate, dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Alejandro, Alejandro, te vas a resbalar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Alexa, ¿adivina quién me contestó un TikTok? Ay, ¿quién, Alex? ¿Quién te contestó? La Rosalía contestó un TikTok donde le dije que se veía hermosa. Ay, ¿cómo te va a contestar la Rosalía? No seas tonto e incrédulo. Alexa, mira. Ahí dice gracias. Ahí dice gracias. No lo puedo creer. ¡Cuñada! Ay, sí, sí, ya me vi ahí en Hollywood comprando muchas cosas. Muchas bolsas Prada, Louis Vuitton, Gucci. Ay, sí, 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 cuñada. Tranquila, Alexa, no te emociones. Vamos paso a paso, no hay que incomodarla. Como sea, para mí ya es mi cuñada. Siempre divas. Dios te oiga, Alexa. Dios te oiga. Ha llegado el momento del funeral. Fui todo, menos un buen padre. Adiós, adiós, pequeños. Sean libres. Dórimé. Adiós. Siempre los recordaré como unos grandes hijos, aunque no hayan nacido. Hola, Housers, ¿cómo están? Les quiero enseñar estos tres gorritos que tengo aquí, miren. Bueno, a veces vamos a poner a mi mamá a ver cuál se le ve mejor. Ok, Mavi, vamos con el primer gorrito. Vamos a ver cómo se te ve. ¡Ah, miren qué flow! Vamos por el segundo. Vamos a ver. ¡Ay, qué flow! Y por último, el tercero. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Venga, sola, 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 sola. Ok, ¿cuál creen que se le ve mejor? Hola, Housers, ¿cómo están? Oigan, ¿recuerdan a mis dragones acuáticos? Pues, ¿qué creen? Nunca nacieron. Por eso ya no les subí nada de contenido sobre los dragoncitos. Pero vean, ahí están todos, todos los huevos. Y vean, abajo también está lleno. Y no nació ninguno. Fui un mal padre. Alejandro, Alejandro, ese colchón. No soy Rosalia, soy tu mamá. Alejandro, ese colchón es para que ya lo llevaras allá con las personas que se lo van a llevar. Alejandro, por favor, te va a hacer tanto mal porque hay un... Pues estaba yo ayer viéndome el pelo y digo, estoy muy pelirroja. Voy a arreglarme el pelo, me voy para Casandra, ahí a la peluquería, a que me lo arregle. A ver si me puede arreglar este desastre. Qué suerte también está Ivette, me puede hacer las uñitas a la vez. Y yo que no me puedo ni mover. Porque entre las manos y el pelo y todo, madre mía. Bueno, yo estaba en la gloria y no me estoy esperando. Y bueno, por aquí, por allá, uh. Se me llena la cara de pinta uñas. ¿Cómo me lo quito? Ahorita se pone el hueco. Te te voy a quitar, no está seco. Lo que no me pasa a mí. Tienes un nuevo look. Ahí vas, está llegando. ¿Cómo fue que yo me toqué la cara con todo el pinta uñas? ¡Bum! Ya está bien. Ahorita ya está seco, así que estás bien. Yo casi estoy bien. Ahorita ya está seco. ¡Hasta luego! Ahorita ya está seco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.